Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento investigación sobre diabetes. Alta incidencia de diabetes en México Cruz Roja. La población infantil de México y específicamente en Saltillo está en riesgo de ser víctima de la diabetes pese a su corta edad. En el mundo hay 371 millones de personas con esta enfermedad según informe de la Cruz Roja a nivel nacional. En Saltillo la Cruz Roja realiza el programa de educación contra la diabetes a través de alumnos de Juventud Cruz Roja donde se chequea la presión niveles de azúcar en la sangre o la presencia de diabetes. Llevar una vida saludable con buena alimentación evita la comida chatarra y refrescos. Son las pláticas que imparten las jóvenes a niños de Juventud Cruz Roja. Ahora espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.